El ingeniero Ramón Carrasquillo compartirá con los invitados algunas de las preguntas que ustedes previamente nos hicieron llegar a través del personal de protocolo y también a través de las redes sociales. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias a todos los conferencistas. Creo que hemos tenido una tarde de nuevo con unas excelentes presentaciones. Déjame ver aquí un minutito y nos organizamos. Le damos comienzo aquí a la serie al conservatorio. La primera pregunta aquí para el ingeniero Jaramillo. La penetración del concreto es proporcional al valor del cemento. ¿Cuál es nuestra posición en Argos, en América Latina, en cuanto a precios? Bueno, Ramón, esa pregunta, pues obviamente entiendo el momento porque la hace el auditorio, es evidente. Voy a tratar de ser un poco corto en la respuesta, aunque tiene demasiados matices, y hemos hecho pues la postura de Argos oficial en los medios de comunicación y tratar de ser y ceñirme únicamente a esas declaraciones que ha hecho la organización, porque hay solo unas personas autorizadas para hacer la respuesta. Pero realmente el tema, hemos insistido que es una discusión local, es decir, no se pueden hacer comparaciones económicas ni conversiones de dólares en distintas economías que tienen tasas de devaluación y revaluación completamente distintas, uno, dos. Obviamente el concreto es una historia completamente distinta. Claramente el precio del concreto es impactado por el cemento. Y nosotros consideramos que aquí pues no hay ninguna postura de precios distinta a lo que son los costos de producción. Digamos que ahora les hacía referencia al índice del Dow Jones y una de las variables que se mide es el comportamiento económico. Es decir, es un triángulo entre economía, en términos de ambiental, obviamente, y concepto social. Ese equilibrio se tiene que dar entre esas tres variables. Y una compañía como Argos, respetuosa del mercado, respetuosa de la sociedad y respetuosa del medio ambiente, pues tiene ese desempeño. Entonces, no quiero referirme a la respuesta. Hay unas personas autorizadas para hacer comentarios de eso. Yo lo único que les digo es que efectivamente es una discusión que se habla en los medios de comunicación. Tiene muchos matices, algunos muy imprecisos, pero no me quiero referir más a eso ni puedo hacerlo. ¿Cuál es la experiencia en la medición del IRI o el perfil de rodaje o el perfil de la superficie en los concretos porosos y en los concretos compactados con rodillo? Es alta. Es alta. Es alta. Probablemente más o menos unos 200 pulgadas por milla. Yo creo que no sé cómo se puede convertir a centímetros o a kilómetros. Es alta, pero como les mencioné anteriormente, ustedes podrían mejorar la suavidad de un concreto compactado por rodillos. Yo estoy seguro que ustedes tienen máquinas de trituración en Colombia. Si no lo tienen, estoy seguro que muy pronto las van a adquirir porque es una técnica que va a hacer que el pavimento sea muy suave y que la conducción sea mucho más placentera para los conductores. Él dice que obviamente en los concretos porosos y en los concretos compactados con rodillo, pues la superficie de rodaje tal y como se vacía es difícil, ¿no? Porque es bastante áspera, pero él dice que se están desarrollando nuevas tecnologías y nuevos equipos para poder mejorar la superficie de rodaje. Luis Guillermo, ¿qué tan importantes son los mock-ups o las pruebas cuando se producen concretos arquitectónicos? El ejercicio de la aplicación de los concretos arquitectónicos es fundamental realizar prototipos o mock-ups. Digamos lo que es una práctica extendida en el mundo, tenemos que ser conscientes que esos prototipos o esas muestras sean realizadas con las mismas condiciones en las que se va a ejecutar todo el proyecto, el tipo de concreto, el tipo de formaleta, el tipo de moldante, de ser posible los mismos aplicadores, porque al final incluso acaba siendo un parámetro de referencia. Algunas de las normativas internacionales hacen la referencia de pagos y de contratación con respecto a muestras físicas reales, es fundamental. Eso es un ejercicio que se hace y que en la medida en que las obras sean de mayor importancia, pues tiene que ser mucho más relevante ese proceso. Bueno, Ernesto, ¿cuál es el valor por kilómetro de una vía teniendo como base la misma vía en asfalto? O sea, usando el asfalto como subbase, ¿no? Bueno, como mostraba en el ejercicio o en los ejercicios que hemos hecho, creo que hay típica respuesta de ingeniero, depende. Hay muchísimos dependes y muchas variables que revisar. Lo que hemos encontrado básicamente, solo por costo inicial, es que hoy hacer una vía en concreto comparada con su equivalente, no a 20 años sino a 10 años, y me disculpan lo reiterativo que soy con ese tema, porque no lo hacemos 20 a 20, es que estamos encontrando valores directos mucho menores. Nuestros cálculos, revisados con algunos constructores, solo mirando pavimento, no me estoy metiendo en obras de arte ni en estructuras adicionales, están dando que una obra en concreto puede estar del orden de mil, desde los 900 hasta los mil 100 millones de pesos por kilómetro, y su equivalente en asfalto pensado para esos 10 años puede estar un poco más. Además, va a depender del CBR, hay casos donde los CBRs muy altos hacen que el concreto asfáltico sea mucho más competitivo, hay CBRs más bajos donde seguramente es más competitivo el concreto, y el número lo estoy dando para los ejercicios que hemos hecho nosotros, seguramente quien lo revise en la ciudad de Manizales, quien lo revise en la ciudad de Cartagena, Barranquilla, y en otras ciudades tendrán otros costos asociados, y habrá que hacer una revisión más o menos. Pero digamos que la respuesta a ese tipo de preguntas, cuando no la hacen para nosotros, esos son números con los que nos podemos mover en ese tipo de pavimentos. Si estás haciendo pavimento para dos o tres años o cuatro años en asfalto, podrás estar hablando de valores mucho menores, donde seguramente no podremos hacer un comparativo y decir ese tipo de valores. Pero la respuesta real, Ramón, es depende y vale hacer el ejercicio para cada uno de esos ejercicios. ¿Qué tan largo puede ser una sección de pavimento para post-tensarse? ¿Cuánto tiempo puede post-tensarse en un pavimento? Depende del tipo de diseño, pero para el diseño que nosotros hicimos, que se hizo, que lo hizo en el Departamento de Transporte de Florida, fue de 60 metros. Para el proyecto que ellos hicieron en Florida, fueron 60 metros. Y simplemente para sumar, para agregarle a esta respuesta, en estos 60 metros hay conexiones entre un juego de paneles y el siguiente juego de paneles. O sea que todo es continuo. Todo es continuo, porque entre los pavimentos y las conexiones, entre secciones, todas tienen dobelas. ¿Cómo comparar el tiempo de corte de la Junta? ¿Cómo comparar el compactado, el permeable en el pavimento? ¿Cómo se compara el tiempo de corte de las juntas? Yo creo que en cuanto a lo compactado por rodillos, diría que se debe utilizar al mismo tiempo frente al convencional. Pero cuando se trata del concreto poroso, yo pienso que el tiempo de pronto puede ser un poco diferente, simplemente porque el concreto poroso no se encoge como el concreto regular. O sea que es más largo. Sí, y de hecho, no pueden hacer que estas juntas sean más largas. El concreto poroso no tiene el mismo encogimiento que tiene el concreto normal y corriente, ya que es todo piedra, ¿no? Pues entonces usted puede cortar las juntas más tarde y puede también poner el espaciamiento de las juntas más largas. Y para cerrar, ya que tenemos... nos está esperando unas frías. A David Jaramillo preguntan, usted muestra una óptica de crecimientos y Argo está respondiendo, instalando plantas de concreto. ¿Qué tal sobre el abastecimiento de los agregados de calidad? ¿Cuáles son los planes? Ok. Hace unos años decíamos que los agregados eran los agregados. Hoy el costo que están teniendo los agregados es que el agregado es el cemento, porque cada vez el acceso a buenas fuentes de agregado está siendo mucho más complejo. Digamos que, en términos generales, el mejor agregado es el que hay cerca a la obra. Eso es una visión absolutamente clara. Pero digamos que tiene muchos matices. En términos de las ciudades como tal, Bogotá es un caso claro. Nosotros estamos teniendo que ir cada vez a fuentes mucho más lejanas de los círculos cercanos a la ciudad por las restricciones ambientales que se están teniendo. Hoy traemos agregados de 150 kilómetros de distancia, con un componente enorme en el flete. Pero eso es una realidad que las ciudades cada vez están viviendo, traer o llevar agregados de fuentes mucho más lejanas. Caso Bogotá o caso la zona norte, que escasean los agregados. Medellín yo creo que sigue siendo privilegiada por tener fuentes relativamente cercanas. Eso en términos de las ciudades que en sí está viéndose difícil. En el caso de los proyectos de infraestructura, lo que se hace casi que siempre que estamos arrancando esos proyectos de infraestructura para atenderlos, hacemos un proceso conjunto entre el contratista y nosotros en la búsqueda de fuentes, licencias y casi que desde el momento en que sabemos que están saliendo, armándose los pegos de licitación de los proyectos, empezamos a buscar fuentes cercanas al lugar. Tenemos un equipo de agregados, una gerencia de agregados, dedicada justamente a eso, a buscar fuentes, a explotar, a desarrollar, cumpliendo toda la normatividad en términos de NTC o en vías o IDU, en los casos en que se requiera. Hoy nuestro negocio de agregados compra el 50% del agregado que nos consumimos y el otro 50% nos lo autoabastecemos. Pero hoy es casi tan grande en términos de toneladas lo que movemos de agregado como lo que producimos de cemento. Entonces, indudablemente, las fuentes de agregado en el país cada vez están más lejanas, cada vez son más complejas, cada vez estamos encontrando fuentes con más complejidades en términos de reactividades o en términos de alguna característica que no nos satisface, pero como les digo, finalmente lo mejor es usar lo que hay cerca y desde la tecnología del concreto hay muchas maneras de darle respuesta, vía o el uso de adhesiones alternativas o hacer composiciones de mezclas distintas o en algunos casos simplemente transportar agregados desde distancias bastante largas como les ha sido el caso de la ciudad de Bogotá. Bueno, muchas gracias de nuevo por las conferencias hoy en la tarde y les dejo con la señorita. Gracias. 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 Gracias.